Soy Encarna Salazar, soy una mujer sencilla. Vivo mi profesión porque me gusta, pero no para exhibirme. El éxito es efímero, hoy lo puedes tener y mañana no. Si no hubiese sido artista, hubiera sido ama de casa. Mi casita, mis hijos, mi marido, mi familia. Un ama de casa normal y corriente. Me gusta ser humilde, a mis hermanos igual. Aunque estemos aquí arriba, somos gente humilde. Porque yo no pienso dejar la música en mi vida, hasta que me muera o hasta que la gente diga, no, ya no es más un hito. Tengo muchísimos recuerdos de fiestas familiares, flamencas, en casa que nos juntábamos todos. Como una sensación de familia siempre muy unida. Soñábamos con triunfar, pero sí que es verdad que la vida luego nos dio mucho más de lo que nosotros pensamos. Los lazos de los Salazar son lazos de sangre y de sudor y lágrimas. Nunca de pequeña tuve lo que quise de una muñeca, una bicicleta. Una infancia dura, ¿para qué lo vamos a negar? Fue una chavala muy especial. Pasábamos muchísima hambre, la verdad, a mucha hambre. No he ido al cole, ni se escribió ni leí. En su viaje hacia el éxito han sorteado curvas. ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? O sea, estás embarazada, soltera. Se puso de parto. No tiene ni para el taxi. Han sufrido averías. Nos separamos, pues porque ella tenía una familia, yo tenía otra, maridos y tal. Son dos hermanas que de verdad no tienen nada que ver. Y parones en el camino. Te dicen que tienes un cáncer, pues ya está, se acabó. Lo que tenía era pánico. También en el trayecto han recogido pasajeros. Son cosas que te suele hacer una suegra como Toñi. Por ejemplo, tirarte la ropa, cambiarte el sofá, cambiarte el salón. Lo que sí soy es un poco mandona. Las Salazar saben que solo se vive una vez. Por eso siempre van divinas de la muerte. Ese punto son y de lujo, ¿no? Sin ningún tipo de complejo. Y su música sigue viva. Me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí. Oh, no, si no hay amor, me quedo contigo. Y aunque un bandido por un fallo técnico casi le roba a Eurovisión. Como si le decía a propósito, ¿no? Yo siempre he tenido esa teoría de que fue a propósito. Nadie les ha quitado nunca la alegría de vivir. Dios nos premia siempre. ¿Por qué será? Porque somos buena gente. Lazos de sangre reúne a las azúcar moreno y a los chunguitos. Un reencuentro familiar que les dejará huella. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte. Llegar ahí no ha sido fácil. Éramos unas buscabidas. Porque importantísimos, que era para vivir, era para comer. Mi profesión me ha dado momentos maravillosos y no los voy a olvidar jamás. Pero yo como ser humano soy salazar. Yo soy una, yo soy encarna salazar. Azúcar moreno es otra cosa. Yo soy gitana del pie a cabeza. Y amo mi raza. No soy nada racista, pero no me gusta el hombre gitano, es muy machista. Y como yo tengo este carácter, dije, pero ¿por qué vas a mandar tú? En mi vida mando yo. Soy súper sensible, mucho. Pero normalmente me emociono dentro de mi casa. Cuando no me ve nadie. Ha sufrido tanto, hemos luchado tanto por la música, por conseguir todo lo conseguido. Que es hablar de los salazar, para mí es algo grandioso. Un viaje hacia el éxito personal y profesional puede estar lleno de espinas. El de la salazar lo estuvo. Ellas supieron desviarse de la ruta y elegir su propio camino. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. A mí me encanta Azúcar moreno porque es que representan a un tipo de mujer gitana que no estábamos acostumbrados. O sea, como que rompían divinamente un molde. Y yo soy siempre defensor de cualquier molde que se rompa. Pues a mí me han gustado siempre mucho los estilismos de las hermanas al azar. Ese punto chon y de lujo, ¿no? Que ahora está un poco de moda otra vez. Con mucha gracia, con mucho desparpajo, sin ningún tipo de complejo. Pues enseñando lo que tienen que enseñar y muy orgullosas de ello. Encarna siempre ha sido más recatada. Yo le decía, no, 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 aquí vamos a por todas. Y no nos vamos a estancar en la típica gitana morena con los lunares y con el aro. Gitanas morenas con el pelo largo y con aros hay millones. Yo quiero darle una vuelta al mundo gitano, a la imagen gitana. Y así nació. La gente ya vio en nosotras, dos mujeres, que no eran un estilo gitano al uso. Entonces todo eso también hace que lo demás sea diferente. Es decir, nosotras desde un momento siempre hemos pensado que la mujer no tiene por qué casarse a los 12, 13 años, que es lo que se suele pasar en los gitanos. ¿Y a quién quiere preguntar? Sí, quería preguntar a Azúcar Moreno. A ver qué opinan sobre el culto que hay a la virginidad entre la raza gitana. Bueno, gracias. Ahí va la pregunta. ¿Qué opináis del culto a la virginidad en la raza gitana? ¿Qué opinamos, pues hija? Eso es una cosa... Es que vaya pregunta. Eso es una costumbre. Eso es una costumbre que nosotros respetamos. A pesar de que nosotros, bueno, pues somos un poquito gitanas modernas. Se lo llama de esa manera. No, si ya se os ve. Pero claro que a mí me paró un gitano por la calle. Pero es que tú, ese cuerpo, y tú tienes que ser para un gitano. Me dijo así. Y lo miré. ¿Cómo que para un gitano? Será para quien yo quiera. No para lo que tú decidas. ¿Y por qué estéis tan convencidas que no lo vais a casaros con un gitano? Pues porque... Porque tampoco... No, porque no podemos tampoco. O sea, no se puede. No se puede, ¿por qué no? Porque un gitano no aceptaría la vida nuestra. Una mujer cuando hace ese cambio de vida y esa forma de pensar y de actuar, sabes que el gitano no te va a aceptar. Es que, por ejemplo, yo con 15, 10, 10 años, ver a una persona, a una mujer, una pareja, bueno, pues ver cómo le pegaban a esa mujer, pero de una manera brutal, pero brutal. Y yo fui a por ese hombre a darle. O sea, yo fui y le dije, ¿por qué? Y me encaré a él, porque no lo podía soportar. Y yo creo que a mí eso me marcó mucho. Y desde ese día yo dije, tengo que... No diferente, pero voy a defender mis derechos. Nosotras sabíamos que nos quedamos en medio de dos mundos. Que es el gitano, y pues no me gusta decir payo, pero es que es así. O sea, no estábamos ni en un lado ni en otro. Porque en uno no te aceptaban por una cosa y en el otro por la otra. Pero es que nos daba igual. Tú tienes que seguir tus sueños. Lo que tú piensas, lo que tú eres. No quiero que me quieras, que luego te vas. No quiero que me uses como a las demás. No quiero que me digas que ya me avisaste que lo tuyo es su juego y que tiene un final. Nos veía la gente de una manera diferente. Atrevidas, no sé si atrevidas. ¿Vais a ir así de escotadas y de guapas o como más guapas todavía? Ah, pensaba que ibas a ir más escotadas. Más escotadas no, por Dios. Yo creo que hemos sido un ejemplo para las mujeres gitanas. Nunca se atrevieron a ponerse una minifalda, ponerse un escote, a fumar un cigarrillo. Que somos capaces de ser mujeres que están en el mundo, a pesar de ser gitanas. La imagen de Sucar Molero era absolutamente vital. Pero siempre hay que recordar que en la industria discográfica española siempre hubo un sello. Y cada uno de sus representantes tenía muy claro su imagen también. Era como algo que venía junto. Yo creo que sí han aportado algo al mundo de la moda. El reivindicar ese estereotipo de lo español, la españolada de lo cañí. Nosotros somos españolas, gitanas, y nos vestimos así con nuestros escotes y nuestros volanteros, nuestros brillis y nuestra personalidad, y no pasa absolutamente nada. Mis padres lo entendían perfectamente, todo. Mi madre, por ejemplo, era una mujer súper abierta de mente. Mi padre más todavía. Mis abuelos eran bastante mi abuela, sobre todo era muy moderna para su época. Mi abuela les dijo, bueno, si vais a ser felices así, pues adelante. Las críticas de fuera fueron tremendas, que dónde van estas, que es una vergüenza para los gitanos, que dos mujeres gitanas se vistan así. Y yo decía, mira, me da igual. Yo soy libre y hago lo que quiero. Si una saga se define por los lazos que la unen, la pasión que comparten y la complicidad que muestran cuando se juntan, los al azar son el paradigma de saga. Vamos a llegar pronto, ya verás. Los chunguitos llegaron a todos los hogares de nuestro país con un tema políticamente incorrecto hoy en día. Me sabe a humo. Además son como dos críos. Ya vienen gritando, ya vienen gritando desde la calle, vienen gritando. Y lo hicieron con el mismo desparpajo y la confianza con la que llegan ahora a compartir una charla con sus hermanas. ¿Cuánto tiempo? Guapetona, que sí, muy guapa. ¿Qué tal? Es que hay azúcar, ¿eh? Los chunguitos, como somos tan guapos. Venga, pasar para allá. Está bien. Pero qué bonito es tener la sensación de que tienes una familia que quieres y que la necesitas en tu vida. La familia Salazar, es bonito, ¿no? ¿Tú sabes de qué me acuerdo yo también mucho? Claro, por la alta. La Plaza de Alta. Es donde vosotros cantabais con el viejo. Cantábamos en la plaza esta. Nosotros somos lo que somos y lo hemos dicho tanto vosotros como nosotras. Los Salazar vienen de ahí. Claro. Vale, la música nace de ahí. Este es el barrio humilde de Vallecas donde se criaron los Salazar. En los 80, unos chunguitos orgullosos mostraban a televisión española la barriada desde donde salieron para convertirse en universales. Vivíamos en Badajoz y en Badajoz, pues la verdad, pasábamos muchísima hambre. La verdad, mucha hambre. Entonces decidimos venir a Madrid. Pegan el salto Madrid-Vallecas, que es tela, y al cabo de 15 días dicen, ¿y qué hacemos aquí? Y además, como una familia con tantísimos hijos por todos los lados, tenían un sofá para dormir once. Llegamos a Madrid y nos metíamos en una chabola que nos costó mil pesetas en aquel tiempo. Pero una chabola muy especial, porque la hicimos como nosotros queríamos, con muchas flores, con mucha alegría, sin cuarto de baño, porque bueno, una chabola no tiene. Hombre, fue una infancia dura, ¿para qué lo vamos a negar? Sí que tampoco hay que negarlo, ¿eh? Es tu vida la que te ha tocado vivir. Yo soy una persona conformista. Yo nací en esa familia, yo no elegí vivir ahí, ni hacer ahí, pero estoy orgullosa de la familia que tengo. Tú viva tu manera y ser feliz. 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 Tú sabes de qué me acuerdo, yo tengo yo una imagen grabada de madre, de mamá, cuando íbamos a nosotras a comprar las porras. Las porras, sí. De las porras, de las porras. Y ese quedaba haciendo el café en una hoguera. ¿Va a duchar a la fuente porque no me pilla ducha? No, claro, es que, a ver. Es que no había nada. Nosotros íbamos a la fuente, ¿eh? Si es que la lavábamos nosotras. A ellos se enamoró de ella un policía. El guarda que dirigía, no, no, ¿sabe lo que me dijo? Te lo juro. Porque me veía a lavar en invierno ahí con el frío, imagínate lo que era aquello. Y me decía, no, es que yo te quiero comprar una lavadora. Y le digo, y yo, claro, en aquel momento, digo, pero si no tenía enchufe para enchufar, ¿a dónde iba a enchufar la lavadora? Quiero contar una historia de cómo empezaron mis hijos en Madrid. Cantando por mesones y bares, pasando el plato. ¡Ay, ay, ay, pa' aquí va tu primo, pa' aquí va tu primo! Claro, han llegado a los candidatos, porque los llevan en los años. Íbamos mi hermano Enrique para descanse, mi padrecito igual, mi madre, pasando el platillo. Íbamos con ellos, pasando el platillo. Sí, y ganamos para comer, ganándonos la vida para comer, para poder comer y vivir. Por otra parte, estamos nosotras que vendíamos lotería, vendíamos un poquito lo que se podía en ese momento. La lotería diaria, la nacional era semanal, pues eran sorteos diarios, y se engancharon a eso y con mucho coraje y sin vergüenza ninguna, pues se colocaron. Y yo a la gente que le vendía la lotería, yo le decía, si no me compras la lotería, te hubiera hecho la maldición. Llegaba a mi casa y le decía a mi madre, oye mami, que lo he vendido todo. Íbamos nueve hermanos, mis padres, y hacía falta que todos teníamos que arrimar el hombro. Una muñeca que teníamos muchísima, muchísima ilusión, que era la Nancy. Nunca tuvimos esa muñeca. No he ido al cole, ni sé escribir ni leer, pero he aprendido solo a escribir y a leer solo. Porque iba por la calle y ponía la L y la, ponía la. Y así he aprendido, porque en aquella época no íbamos al colegio, ni yo ni mis hermanos. Decir que las hermanas Salazar no son analfabetas por una vecina cariñosísima que las enseñó a leer y escribir. Por lo menos lo básico, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido la sensación esa de que tenías que formarte, tenías que ir al colegio. Bueno, pues eso sí que me habría encantado. Yo, no sé, abogada, como es mi hija, sí, habría hecho una carrera prioritaria comer, estudiar. Pero en cuanto que pude, lo retomé todo porque para mí es importante saber. Lo que sí te puedo decir es que habría sido una buena estudiante. Las hermanas Salazar me parecen muy inteligentes. Cultas no lo han podido. Lazos de sangre lleva de vuelta a los chunguitos a la casa en la calle Juan Navarro, donde se mudaron desde La Chabola. Juan Navarro. 24. Sí, señor. Es que esto es una vivencia, macho, que hemos vivido toda la vida aquí. Aquí fue el disco... Donde hicimos el reportaje... Del disco de Barrio. De Barrio. Y aquí estaban Encarni, Encarnas y Toñi. Aquí hicimos la foto esa. El disco de Barrio. De Barrio, sí, señor. Nunca se olvidará. Hombre, para toda la vida. Para toda la vida. Me gusta este Barrio. Tengo más casa, pero me gusta este Barrio. Me gusta. Y de ahí no me voy. Y aparte tengo ahí a mi hija. Tengo a mi hija. Tengo a su nieto. ¿De dónde veis? Hasta mi hija y mi nieto. Que eso es mi vida. La gente me conoce. Hola, José. ¿Qué tal? Buenos días. Mira cómo estás. Están de maravilloso. Están jóvenes, están guapos. Madre, tu padre. Mira mi padre. Sí, que vaya vecino, de verdad. Me alegro mucho de veros, ¿eh? Te diré que me alegro de veros mucho, ¿vale? Da un besito. Me alegro mucho de veros, de verdad. Mi infancia ha sido maravillosa, aunque ha sido muy caótica. Ha sido muy sufrida. Hemos pasado muchísimas fatigas en todos los sentidos. Pero la recuerdo de una manera preciosa. A mí no me abruma el éxito. A mí no me abruma el ver cosas muy fuertes o riquezas. Y a mí lo que me ha hecho fuerte ha sido todo lo que yo he vivido. Ahora mismo yo vivo mejor, pero no tengo a las personas que quiero. Entonces eso ya, con eso te lo digo todo, ¿no? Éramos nueve hermanos. Y se han muerto mi hermana, la mayor, Aurelia, Enrique, José, Carlos. Es que han sido muchas pérdidas y todas pérdidas muy jóvenes. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 para decir que hay que ir a tu amor. ¡Vamos allá! Antonia y Encarna se lanzaron a comerse el mundo tras una infancia dura, escasa formación y pocas herramientas. Pero tenían lo más importante, arte y mucho, mucho ingenio para convertirse en un fenómeno musical y social. Ellos podían hacer de Madonna y coger cosas de Madonna y de Gautier. Podían hacer cosas, coger cosas del flamenco. Se podían poner lunares y se podían poner faralaes. Pero también, de repente, se podían poner las minifaldas aversacheasadas, pegadísimas, porque, claro, ellas son hueso. No, tenían esas caras increíbles. Entonces, cuando te las veías cantando y al menos les acercaban al plano, me estaba fascinado, ¿no? O sea, solamente querías ver más y más de ellas. Me parece que las Azúcar Moreno lo que las ha singularizado con respecto a otros artistas es su apasionada y apasionante forma de expresarse. Son muy sensuales, muy gitanas. Ellas estaban tan encantadas con ellas mismas, tan felices en su cuerpo y en sus anatomías extraordinarias, que realmente yo creo que ellas pensaban, pues, mira, ¿para qué nos vamos a preocupar si todo nos va a quedar bien? En Japón lo que me contaban ellas, a veces, era que les cortaban los planos, para que no se vieran. En Japón, que son así, ellos muy tal, íbamos, pues, el vestuario era, pues, con unos escotazos enormes. Entonces dijeron, oye, mira, así no pueden salir, es un programa de máxima audiencia, ¿eh? Y dijimos, ¿pero por qué? Como empezaban a hacer así, en un momento dado, estaba todo fuera. Y eso era como escandaloso. ¿Qué ha pasado con aquella espalda? Problemas que surgen cuando ya estás cantando, te estás moviendo, resulta que el vestido se te da hacia el cuello. Pero bueno, está bien, le da un cierto amorbo a la actuación, está bien. El arte de la saga Salazar cruza el charco y llega a países donde sus letras se censuran por explícitas. Temas como el devórame otra vez se convierten en el camino hacia su consagración internacional. Yo las describiría como que son dos amazonas, son dos chicas súper sexys, son dos grandes artistas y, bueno, tengo buena relación con ellas. Esas parodias las hicimos, pues, bueno, porque estaban muy de moda. Había que imitar a Azúcar Moreno y las hicimos como pudimos, un poco hacerlo lo más divertido posible, porque era imposible hacer el tono de mujer. Y a mí me costaba mucho. Han sido imitadas hasta la saciedad. Hay que verlas según Martes y Triste. Las dos azúcar de espaldas con esos culos y tal. Sí, y se levanta el culete, sí. Hombre, nos sorprendió un poco, ¿no? Pero bueno, lo tomamos con humor. La imagen de Antonia Artista, poderosa, arrolladora y segura de sí misma, contrasta con la mujer que es cuando baja de los escenarios. Si no hubiese sido artista, hubiera sido ama de casa. Pues yo sí que me imagino a Toñi de ama de casa. Sí, me encanta la casa. Soy una persona muy de tener mis cosas, mi casita, mis hijos, mi marido, mi familia. Un ama de casa normal y corriente. A quien no logro imaginar es al marido que tuviera esa ama de casa. Pobrecito mío. Igual, no sé, se volvía loco. Porque tener a Toñi en casa de ama de casa, pues hay que tener mucho aguante. Siempre he sido una persona muy autoritaria que yo hago lo que quiero. Es una loca maravillosa. La gente nunca es como la ves en televisión. Toñi Salazar es otra mujer completamente distinta. Necesito muy poco para ser feliz. Necesito mi casita, mi familia y la salud. Es lo único que pido. Los estilismos de Antonia, por primera vez, son más holgados, más abiertos y sus curvas rotundas se adaptan para dar cabida al que será su primer hijo. Antonia está embarazada en los años 80 siendo gitana y soltera. Y eso que yo la veía rara, digo, bueno, pues vamos al médico. Termino de mirarla y cuando me siento a hablar con el médico y me dice, no, que tu hermana, digo, ¿qué le ha visto? Dice, no, le he visto algo. Y yo digo, verá, me voy a morir de miedo. Digo, ¿qué? Dice, no, no, tu hermana está embarazada. Hace 33 años, en un poblado gitano, eso era lo más fuerte. ¿Cómo? Digo, no, ¿cómo embarazada? Digo, no puede ser. Digo, pero, o sea, no nos entraba en la cabeza, te lo prometo que no. Digo, no puede ser. ¿Cómo va a estar embarazada? Digo, sí, que sí que está embarazada. Muerta, muerta. Digo, oye, Antonia, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho, muchachas? Y yo dije, pero, ¿por qué me tengo que esconder? Y se lo dije a mi familia. Y me dijeron, oye, tú sabes lo que acabas de hacer. Y me dijeron, ¿quieres que hablemos con el chico este? ¿Os vais a vivir juntos y tal? Digo, no, no, no. Yo me he dado cuenta, yo tengo 20 años y yo no quiero estar con nadie. Yo quiero tener este niño, lo voy a criar yo sola y así lo hice. Yo le dije, mira, esto es un ángel que ha venido a mi vida. Es un hijo que hoy por hoy es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y no me arrepiento de nada. O sea, era, está loca, esta niña, no sé qué. O sea, lo que te puedas imaginar. Pero a mí me daba igual. Viviendo a su manera, Antonia sigue con su embarazo, aunque la decisión esté llena de sacrificios y su parto de estrechaces. Yo me acuerdo que cuando me puse de parto, digo, ay, Dios mío, a las tantas de la madrugada, digo, verás tú, ¿dónde vamos? No había coche, no había de nada. Te lo juro por mi hija, paro un coche de policía, porque lo tuve que parar. Claro. Y estábamos en esas condiciones, que no teníamos, en ese momento no tenía ni para el taxi. Trataba que paro a la policía, digo, que está de parto, por favor, nos tienen que llevar al hospital. Mi hijo, todo. Mi hijo y ahora mi nieta, porque tengo una nieta preciosa, pero mi hijo es todo. Él tiene su pareja, tiene su familia, pero él, su madre, siempre tiene que estar en su vida. Borja es todo lo contrario a su madre, la verdad. Es un chico súper callado, es un niño que le gusta y admira mucho la profesión de su madre, pero él no quiere saber nada con esto. Ruth, la pareja de Borja y madre de Victoria, la nieta de Antonia, habla por primera vez en televisión y lo hace en lazos de sangre. Yo conocí a Antonia hace casi seis años y yo no sabía que Antonia era Antonia. y cuando la vi salir de esa casa, yo la miré y le dije, Jolín, ¿cómo se parece a la chica de Azúcar Moreno? Y efectivamente era Antonia la de Azúcar Moreno. La verdad que Borja y su madre son, tienen una relación un tanto extraña. Más que madre y hijo, son como amigos. Y la verdad que se necesitan, a diario. Y le dije, tú eres mi hijo, tú bebé, tú mira que yo vivo la mía. Está llevando súper bien. Él le ha sido abuela, se involucra mucho, está todo el día pendiente de su nieta. Lo que sí soy es un poco mandona. Yo muchas veces cuando viajo a Santander para ver a mi familia y vuelvo, mi casa es distinta. Ha venido Toñi, me ha cambiado los muebles, me ha cambiado el sofá, me ha cambiado los muebles. Yo soy muy ordenada, muy curiosa, siempre estoy haciendo... Entonces, pero mandona no. Un día se dio cuenta de que tenía mucha ropa en el armario y llegué y no tenía ropa. Porque dice que es mejor tener poco y bueno que mucho y me tiró todo el armario. Eso son cosas que te suele hacer una suegra como Toñi. Por ejemplo, tirarte la ropa, cambiarte el sofá, cambiarte el salón. Es muy dada venir a tu casa y, ¿sabes? Hacerla a su modo y semejanza. Pero bueno, la queremos igual. No me gusta, no me gusta meterme en las relaciones de pareja. Respeto mucho eso. En Carna Salazar, el otro 50% de azúcar moreno es más tradicional que Antonia, pero tampoco ha seguido estrictamente las costumbres de su etnia. Yo no me he casado jamás, nunca. Y no me hizo falta, sinceramente. No me hizo falta porque se va bien. En Carna y Mauricio, bueno, se conocieron, se adoraron, se separaron. Estuvieron muchísimos años. Sí, le conocí porque hacíamos una presentación, el disco se había pegado mucho, la canción, y bueno, hace promoción. En una gala, creo, que en América. Y él estaba con los Pimpinelas, que son muy amigos, nos lo presentan, pero yo que iba a pensar, madre de mi alma, que a tantísimos kilómetros de mi país iba a conocer a la persona que iba a compartir mi vida y que iba a ser el padre de mi hija. O sea, ni en sueños. Él era un don Juan total y dijo, yo voy a vivir de esto. Al final, Mauricio sale por Pimpinelas, Mauricio no vuelve a trabajar. Cuando había una reunión o una rueda de prensa o estábamos sentados como estamos ahora aquí, no la dejaba hablar. Lo mejor de la relación con Mauricio es que le ha dejado un regalo que no va a olvidar nunca, que es su hija Carolina. ¡Qué bellezón de niña! Ella es abogada. Hace poquito que le dieron ya su carnet de abogada. Ya tiene todo, está colegiada, está en su despacho trabajando. Nuestra relación es excelente. Que hablamos de todo, que tenemos una confianza absoluta. Tengo una hija que, sinceramente, orgullosa, no lo siguiente. Carolina es muy especial. Es una chica con una cabeza increíble, muy humana, muy humana, mucho. Tengo como una sensación de familia siempre muy unida, con sus roces, como todas las familias, pero como que siempre estábamos ahí los unos para los otros, siempre de juerga, siempre pasándolo muy bien. En Madrid, la saga encontró algo más que un lugar donde intentar convertir los sueños de su equipaje en realidad. Encontraron las oportunidades necesarias para darse a conocer en el mundo del espectáculo. Me hice guitarrista y me llamaban para acompañar grupos de Sivellana, y un día me llamó Ramón Alcruza, de Radio Dinámico, obviamente porque hay un grupo aquí que se llama Los Polares de Huelva y quiero que lo acompañes por Sivellana. A mí me dicen, me pague, yo voy. Dio la oportunidad de empezar a ser algo diferente, a salir de aquel rincón del flamenco propio, de una cierta marginalidad musical. Por coger la guitarra, saqué la canción más grande de mi vida, Me sabe a humo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Primero con Amy Odeon, hace, pues fíjate, pues hace 30, más de 40 años, hace 40 años, 10 millones, 8 millones, pues te compraba 10 fincas, claro. El nacimiento de los chunguitos como grupo discurre en paralelo al del florecer de la rumba, la música que a pie de calle se hacía en las puertas de las casas y para la que solo hacía falta una guitarra, unas palmas, voces y arte, mucho arte, algo que ellos tenían de sobra. Nada mejor que estos tres grupos que cierran nuestro programa de hoy. Nada menos que rumba 3, los chichos y los chunguitos. ¿Me entiendes? Cada la vuelta al mundo entero, pero callejero. y los chunguitos. Y los chunguitos y los chunguitos que más da. La de veneno. Dame, veneno, te quiero morir, dame, veneno. ¡Ay, qué dolor! Carmen, por Dios. Carmen, voy a tener que emborracharme, Carmen, Carmen, porque si no, nunca voy a hablar. Me lo gasto todo. De verdad, me lo gasto todo. A través, tenía 18 años, salía por ahí, vivía, me pago en coche, a los siemens, otro coche. A gente, un Mercedes, un BMW, un Audi. Los chunguitos ya estaban muy fuertes en el mundo de la música y Encarna y yo, yo les dije, mira, tenemos que ir de coros con ellos. Recuerdo que el primer coro que hicimos con ellos que estaban con Ramón Arcusa y Manolo de la Calva es de un dinámico y nada, éramos unas niñas, nos llevaron a hacer coros, me sabe a humo la canción y estábamos como a flipar, ¿no? Las que cantan bien son mis hermanas que son demasiado cantantes, de Barazó Calmoreno. Y así fue, y así nació Azúcar Moreno. Las Azúcar ya habían hecho coros con sus hermanos y habían llamado mucho la atención, pero hay algo que las lleva a alcanzar el cielo, Eurovisión. Eurovisión ha sido todo para nosotras porque ha sido una puerta muy grande, a nivel enorme. Luis Cobos fue el encargado de la retransmisión del festival de aquel año, 1990, en la antigua Yugoslavia y de comentar la canción de las dos hermanas que salían en primer lugar. Era una canción típica, bien cocida, bien cocinada, bien hecha. Ellas estaban un poco al tope en el estribillo y cantaban con esa voz un poquito raspada, aguda, que tienen ellas y que tienen flamenco. Bandido es la canción estrella nuestra porque con esa canción lo vendimos todo. Las horas de preparación y ensayos, el esfuerzo y las esperanzas se iban desvaneciendo poco a poco ante una serie de catastróficas desdichas. Nosotras nos hicieron unos trajes francés y montesinos y un minuto antes de salir las cremalleras se rompieron, los sextos pasos de todo y nos toca salir. Atención, van a entrar inmediatamente en escena Azúcar Moreno con el tema Bandido. Atentos. Y nos toca salir, nosotras ahí todo consallado, un montón de meses todo preparado, todo colocado y llega el tío del sonido y que no te da sonido en el escenario. Digo, ah, muy bien. La gente en su casa sí escuchaba la música pero nosotras dentro nada. Un fallo de la organización no es que ellas no cantaran ni que la orquesta no tocase. Y a nosotras alguien nos iluminó no sé quién y dijimos, para atrás. Entonces le dije a Encarnat, no, tira, tira porque la vamos a liar. Digo, pero ¿cómo no vamos a volver a salir? El problema ha sido nuestro, ha sido vuestro. En ese momento yo pienso que te demuestra que realmente son unas súper profesionales porque cada vez que lo ves dices, Dios mío, por favor, o sea, que bajón. Nosotras que al final sí se pudo salir pero salimos con una rabia, con una rabia tan tremenda que dijimos, venga, bueno, yo creo que se nota hasta en la actuación y dijimos, venga, fuera. Yo siempre he tenido esa teoría de que fue a propósito. tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia y mi noche provocan lamentos, suspiros y cantos y oscuras pasiones. Cuando terminamos la actuación y nos fuimos donde estaban todos los participantes, yo dije, y te lo juro por mi hija que lo dije, digo, yo me voy al hotel, me voy al hotel porque sé lo que va a pasar. Digo, es que esto ya va a ser el desastre. La votación fue paulatinamente subiendo porque al principio estaban ahí estáticas abajo. Y de repente, bueno, empiezan las votaciones y te empiezan a votar y te empiezan a votar y yo y ya como que te cambiaba la cara, ¿no? Y luego cuando Alemania nos da el 12, digo, ¿cómo? 12 puntos para España, Alemania, ha roto el pronóstico Alemania. Muy bien. 12 puntos, 12 puntos Alemania. Así ha sido hasta que llegamos al quinto lugar de Eurovisión. Profesionalmente, Azucar Moreno no ha sido en Eurovisión en el año 90. Si tuviera que recordar uno de sus grandes éxitos, por supuesto, me quedaría con Bandido y ese toque de castañuelas que había afuera era buena total. Antes de las Azucar Moreno se hicieron las grecas, que las grecas en los años 70 eran como las rockeras del flamenco. Te estoy amando, lo flamenchi, pero no sé cómo te lo voy a decir. Pero no tenían el empaque, con todo el respeto, ni la elegancia, ni la vis artística que tenían estas. Y vamos por otro lado, unas artistas que cantan Yo soy divina de la muerte, no es flamenca, unas mujeres que llegan a Estados Unidos y a Japón con una canción que se llama Mambo, que es hipermoderna, con unos sonidos modernísimos. Mambo, Mambo, baila Mambo, 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 baila Mambo, 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 el mambo tendrá que bailar. Es cuando nosotras vivíamos todavía en Vallecas y nos dicen, oye, que nos vamos a Estados Unidos, a Miami, porque sois número uno. Imagínate, para dos niñas tan jóvenes tan inexpertas con tan poquitos medios, de repente te dicen todo eso, llegas a Miami y llenas un teatro y tú dices, ¿cómo? Todo esto es para mí y todo esto lo muevo yo. Estábamos entre los cinco primeros artistas en las listas de éxitos, estábamos con Madonna, con Cher y todo era como una locura. Y la verdad es que nos dio una sensación de decir, madre mía de mi vida, en la vida te das cuenta de que no hay nada imposible. Y Jolín, hay incluso películas de Hollywood donde aparecen canciones de ellas. Por eso te digo que yo me siento tan orgullosa que lo poquito que tengo es a base de esfuerzo, de trabajo, de llorar, de esperar. Ha sido desesperante llegar ahí, pero ha sido maravilloso también. Que sinceramente no, ni siquiera lo habíamos soñado, pero sí. La partitura en la vida de los Salazar no solo está escrita en tercera mayor, que denota alegría, también lo está en ocasiones demasiado a menudo en tercera menor, que motiva la tristeza y el desconsuelo de perder a cuatro hermanos antes de escribir la última nota en esta partitura. Éramos nueve. Éramos nueve hermanos. Ahora quedamos cinco. Azúcar moreno, mi hermana Sara y los chunguitos. Dices, Dios mío, ¿cuándo va a parar esto? ¿Y cuándo va a parar? Ya está, yo creo que ya está. Hay un momento para todo también, hay un límite para, no sé, para el sufrimiento, para el dolor. La vida de los Salazar se detiene en seco un 24 de junio en 1982. Enrique, el vocalista y compositor de algunos de los mayores éxitos de los chunguitos, muere con solo 25 años. Esta que presentaba Carmen Maura era una de sus últimas apariciones en televisión. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? No, señora, usted nunca se equivoca. Gracias. Los chunguitos estaban, fíjate, además fue el disco barrio que más éxito tuvo de ellos. y justo con ese exitazo de ese disco mi hermano enferma y se muere con 24, 25 años. A mí me llamaba él, pollito, me dice, pollito, que eres muy revoltosa, tranquila. Yo todavía lo recuerdo, hace casi 30 años que he murido y todavía hablo de él y para mí fue lo peor que me pasó en la vida. Lo peor que la gente se quería que era de la droga y no era de la droga. Le salió un oburto por aquí, un oburto. O que eran cosas malas, eran malos y estuvo una semana y la semana murió. Yo no me lo creí, a mí se me fue un poco... Yo me acuerdo que tenía un traje que se estaba haciendo para una gira y me dijeron, tienes que ir a buscar el traje. Y yo llegué a la tienda donde estaban cosiendo el traje y le dije, vengo a recoger el traje de mi hermano porque va a hacer un concerto esta noche. Entonces, yo era una vecina y me dijo, Toño, ¿y tu hermano? Ya no está. Y yo le dije, sí, mi hermano sí está y el traje se lo iba a llevar. Y de ahí se oye una canción que le escucha la canción y dice, pero, la mamita del mundo entero. Esto que voy a contar, ¿verdad? La historia de los chunguitos cantábamos por las calles pasando el platillo éramos tres, uno se fue hoy está en el cielo cantando sus canciones de amor Enrique, te echamos de menos pensamos dejarlo todo pero una voz divina nos dijo, seguirá adelante yo estaré con vosotros. La muerte repentina e inesperada de Enrique fue para Candelaria, la madre de los Salazar, un golpe que no podría superar. Llevada por la tristeza, simplemente renunció a seguir viviendo. No, no, mi madre se quedó un poco ahí, no quiso avanzar y ella se quiso morir, porque no lo decía, es que yo me quiero ir con él, Enrique me necesita y yo tengo que estar, tengo que estar con él. Mi madre murió por él, a los dos años murió de pena. Fue una mujer que lo pasó muy mal, sufrió muchísimo, tuvo momentos durísimos en su vida y a mí lo que me habría gustado, yo creo que a todos los hermanos, es por haberle podido dar cuando nosotras tuvimos éxito esa vida más confortable que ella no tuvo, cálida, tranquila, sin necesidad y eso sí que siempre me quedó dentro. Y bueno, pero no me quiero emocionar porque soy un poco, y eso es lo que a mí me, me costó un poco, fíjate. Pero bueno, la vida es así, perder a una madre tan joven y con la falta que nos hacía ella, nosotras, yo no lo he superado nunca, me he acostumbrado, he aprendido a vivir con ello, pero yo no la he olvidado nunca, ni la voy a olvidar. Todos los días y todas las noches tengo su foto en mi cuarto, hablo con ella como si estuviera viva porque la siento. Yo siempre digo que si hay una persona, una heroína en mi vida es mi madre. Aunque los chunguitos son mayores, hemos sido como un poco las matriarcas de toda la familia. Tenía que atender a mis hermanos, tenía que cuidarles, tenía que darles fuerza para que no se vieran abajo. El cine les abre las puertas a los chunguitos. Son los 80 y el grupo pone música a una de las películas míticas de aquella década del cine español, Deprisa, Deprisa, de Carlos Aura. Sin duda, sin los chunguitos, el cine kinky no habría sonado igual. Carlos Aura escuchó muchas canciones, muchos artistas, de muchísimos, y escuchó la nuestra, la de Me quedo contigo y cogió él el tema, la cogió para la película. Yo creo que Me quedo contigo es un clásico, que lo seguimos oyendo y nos sigue conmoviendo. La importancia de Me quedo contigo en la historia musical de nuestro país es tal que su eco sigue inspirando a artistas españoles que triunfan en todo el mundo. Artistas como Rosalía, su versión de la canción que había salido del barrio de Vallecas impresionaba así en los premios Goya. Que soy muy feliz Muchas gracias. Muchas gracias. Nos dio mucho nombre la película esa, la verdad. Se hablaba tanto de la gente kinky, del inicio de las drogas y tal. Bueno, nosotros le damos un mensaje muy bueno a los chavales que no se metieran en ese mundo. Nuestra canción hablaba de eso porque esas cosas son malas y eso no lleva a ningún lado. Y es ruina totalmente, ¿sabes? Uno de los hermanos pequeños de los Salazar entra en ese pozo sin fondo y ya nunca consigue salir. Un hermano mío, estamos enganchando la droga. Y a ver, y a ver quién está enganchando la droga. En toda la familia, hay uno, o dos, o tres, o uno, en toda la familia. A las penas suceden las alegrías y los Salazar vuelven a trabajar con Saura. En esta ocasión son las Azúcar Moreno las que intervienen en El Amor Brujo, interpretándose a ellas mismas con un tema compuesto como todo su primer disco por Sergio Macaroff y Ariel Roth. Pues fíjate, nos llama Carlos Saura y nos dice que le gustaría que estuviésemos en su película El Amor Brujo. Madre mía, que un director de esa talla te diga quiero que estéis aquí en mi película. Ahí estaba yo, siendo Adaluz de mi hijo y trabajar con Carlos Saura pues fue fantástico. Los primeros éxitos de los chunguitos discurren en paralelo al fenómeno de la movida. En una época en la que el rock y el pop asaltaban los locales y escenarios, ellos con su rumba conquistaron la modernidad desde detrás de sus acordes flamencos. ¿Por qué ellos tuvieron tanto tiro en la movida madrileña y otros no? Estaban ahí en medio y eran como el contrapunto, ¿no? ¿A vosotros os sorprende ver a los chunguitos en la Edad de Oro? Pienso que son los más modernos pero con mucha diferencia. ¿Cómo describiríais la música de los chunguitos? Fue en la película, una película de prisa, de prisa y me quedé bastante impactado. No, no eran antítesis de lo que era la movida. Eran puros y eran de verdad y tú estabas contando como tú vivías peligrosamente y lo contabas en las canciones. Vosotros cantáis con mucha frecuencia al dolor y a la tragedia aunque sea con alegría. ¿Por qué? Bueno, siempre me he movido en barrio. Desde el mundo del flamenco se llevó adelante una fusión que ellos supieron aprovechar muy bien y es esa rumba incorporando elementos del pop, armonías alegres que adornaran un tiempo de esperanza. No hay after casero que se precie donde no haya un ratito de dar veneno y de lo que haga falta. Bueno, es que ha cantado una o dos veces, no estoy seguro. Tengo una pena muy grave pena, 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 pena. Yo no pienso dejar la música bastante claro en mi vida hasta que me muera o hasta que la gente diga no, ya no es más chunguito. Nosotros aunque hemos subido y hemos sido populares a través de los años o los años somos los mismos de siempre. Me gusta ser humilde a mis hermanos igual. Los chunguitos prueban el cine alejados de la seguridad del estudio de grabación. Juan Muñoz de Cruz y Raya les convierte en actores y les dirige en dos de sus películas de comedia. Después de haberlos conocido personalmente y los haber alguna vez actuar y demás pues yo empecé a escribir la película Ja me mate. Pues el equipo Ja Ja me mate Ja me mate Sí, el equipo Ja. En el año 2000 un grupo de gitanos mercenarios fueron injustamente acusados con Ellos son el equipo Ja. Es una experiencia en nuestra vida que saber cómo hacemos esto pero bueno vamos a hacerlo. El equipo Ja. El equipo Ja. Y ahí ya digo jolín digo voy a llamarlo para hacer sketch empiezan a hacer sketches con nosotros en Cruz y Raya que recuerdo uno mira de los más divertidos que la canción decía burre claro una guerra pum 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 y ahí fuimos los dos hay que follón y sin decir no hay que follón uno decía hay que follón y el otro hay que dolor y dice corta pero ¿qué hace? Yo cantaba la canción como siempre hay que follón sin solución pero es que ha dicho primo Juan que es que follón pero ¿cómo pasa que ha follón si es que es dolor? Si nosotros cantamos que es dolor ¿por qué le tenemos que decir que es follón? Hay que follón hay que follón sin solución que follón que dolor que follón que dolor que divertida mañana de verdad Viva el deprovio viva el consumo si no lo entiende que lo resumo Antonia y Encarna o Encarna y Antonia ambas aportan al dúo un mimetismo perfecto y a la vez una personalidad única quizá ese sea el secreto de su éxito Yo a Antonia la defino como una es una mujer que es yo siempre lo digo ¿no? es como la ves es una tía con mucho carácter pero un carácter bueno es una tía que es muy auténtica es guapa es buena y es lista hija por lo que todo ¿es todo lista? Sí, mujer, sí lo digo con la boca grande o sea, somos buenas amigas ahora mejor que antes porque como hemos vivido tantas cosas la separación que tuvimos seis años tal ahora Encarna y yo hablamos más nos contamos nuestras intimidades tenemos más confianza la una en la otra entre Encarna y yo nosotros somos muy diferentes es verdad son muy distintas pero muy simpáticas cuando en su época las tenías que entrevistar juntas era muy divertido porque siempre te advertían Encarna y no es Toñe ni Toñe es Encarna nos hemos dado cuenta que somos tan necesarias la una para la otra es que somos en el sentido como gemelas necesitamos estar juntas pero a mí me parece que tú tienes un carácter de... no, que va que va Isabel yo soy una chica muy buena yo la describiría como una mujer impulsiva tremendamente divertida Encarna es de una sensatez yo soy mucho más atrevida que Encarna en todos los sentidos de la vida soy una mujer sencilla una mujer que no que no le gusta fíjate tú que es como una contradicción pero no me gusta exhibirme o sea vivo mi profesión porque me gusta pero no para exhibirme Es aparentemente muy tranquila pero puede arder troya si se enfada y la otra engaña menos Mi maría cuando se enfada ya te puede esconder debajo de la alfombra porque es tremenda Tan diferentes que no consiguen ponerse de acuerdo ni en por qué una cocina y la otra no La canción es una cosa y la gastronomía otra distinta No sé y no quiero No, no quieres es que no te pones No, no te pones Pero porque no me gusta Pero no te gusta ¿sabes por qué? Porque no lo... Es como tú dices ¿Y cómo sabes que no te gusta si no lo haces? Pues lo mismo ¿Perdona que lo has hecho? No, Toni pero lo has hecho mal Bueno, claro porque no sé Noviembre de 2007 es uno de los peores momentos para Encarna Salazar Su médico tiene algo que decirle Cuando fui a la consulta del doctor lo que tenía era pánico miedo a pensar que esto ya se acababa porque tú vas al médico y te dicen que tienes un cáncer pues ya está se acabó Hasta que llegué esto es lo que hay y lo primero que piensas es que te vas a ir Entonces inmediatamente se lo cuenta su hermana La hermana se rompe de dolor y lo digo literalmente porque ellas para lo bueno y para lo malo son extremas Ella tiene ese problema y lo vamos a lo vamos a sacar adelante las dos juntas Perdonad que me emocione pero es que bueno son muchos años juntas y que no se preocupe de nada que vamos a salir adelante El primer impacto cuando dice tienes un cáncer es que te pasa la muerte por la cara y dices Dios mío es que me voy y yo he visto a mi hermana en momentos muy malos Lo más duro que he vivido en mi vida hasta ahora ha sido ese momento Yo tendría no sé 16 años Yo veía que había algo raro en casa porque había un movimiento de que estaban entrando saliendo mucho mis padres Yo tenía un presentimiento Estamos orgullosas de Carolina se llama Carolina y es una niña que le da muchísima fuerza a ella a ella y a mí Mi madre llevó la enfermedad de una manera tremendamente o sea con una fortaleza que yo a día de hoy sigo ya no admirando que por supuesto es que no la llego ni a entender o sea porque mi madre es que no tuvo ni atención psicológica nada o sea ella sola Yo venía de mi tratamiento me cogía el coche me iba de compras me iba a hacer mis historias o sea yo no yo no me detuve yo tenía que hacer el doble de esfuerzo porque yo no o sea yo sé que ellos sufren cuando a ti te ven mal ellos sufren Ahí estuvo algo más en contacto con ella Sandra mi mujer pero yo creo que ese tipo de experiencia marca te cambia te cambia Yo hoy en día las cosas las veo de una manera muy diferente es decir me da igual el tener más tener menos no lo valoro valoro la salud valoro tener gente que te quiere valoro el estar bien y valoro ser persona ante todo Yo flipé con ella y dije Dios mío qué barbaridad qué capacidad de vivir yo creo que ella es la héroe de todo esto yo creo que ese incidente les bajó mucho el ánimo qué vamos a hacer nosotros solos y qué va a pasar y quiero aclarar dos cosas que se dijeron en televisión ayer que bueno el grupo se va a separar y para nada el grupo de Azúcar Moreno va a seguir primero porque estamos muy unidas como hermanas como artistas y como amigas aquellos rumores se acaban cumpliendo las hermanas Salazar evidencian sus diferencias tanto que pasan seis años sin hablarse la furgoneta que les llevaba de un lado a otro de éxito en éxito se queda aparcada vacía esperando a que vuelvan a emprender ruta con ella pero ya nada volverá a ser igual entre ellas se nos lió un poco todo el cansancio el miedo yo creo que fue un poco eso todo lo que nos pasa a nosotras y todo eso desembocó en que a lo mejor como se paró el tema por mi tema se ruptura que no querían anunciar porque lo poco que quedaba ya de grupo el grupo disminuido querían sacarle partido sacarle juego pero ya claro la situación era imposible como ya todos fueron pegas dijeron pues cada uno por su lado ahora yo creo que cada uno se va a tomar un respiro va a hacer algo que a lo mejor tenía pensado y que es hacer desarrollar creo que es el momento de hacerlo yo sola hago lo que me dé la gana y las dos graban un disco y las dos fracasan con el disco porque la gente quiere ver azúcar moreno no quiere ver azúcar y no quiere ver a moreno tienen que ser las dos hombre que estáis haciendo que estáis perdiendo el tiempo y vuestra vida vuestra carrera nos separamos pues porque ella tenía una familia yo tenía otra había puntos de vista diferentes cuando están juntas sin parejas al rededor son parecen minizas pero cuando están separadas son distintas y los hombres a veces consigue que se odien me hubiera gustado que quizás hubieran tenido un poquito más de pues de de tino con sus compañeros sentimentales indiscutiblemente y luego bueno pues a lo mejor el estar pues como ya se ha comentado en algún momento ¿no? los maridos y tal yo que había marido y yo ya me lo dije espérame ¿quién te da la culpa? ¿tú? o oiga aquí es que no lo entiendo no podía ser porque claro el tío que no cantaba quería ser más artista que ellas aparte de representarlas han sido en el fondo unas páncilas se han dejado administrar mal administrar es que ella tenía su familia su marido su hija y yo tenía mi marido y mi hija entonces uno decía blanco y el otro decía negro y los dos tienen razón simplemente eran dos personas que no empatizaban el uno con el otro ella estaba en medio y estaba en medio después de la enfermedad rompen las dos con sus respectivos pero se arrepiente muchísimo de que las hayan separado dos hombres las hermanas al azar vuelven hoy a mirarse a los ojos y cada vez que lo hacen se ven reflejadas en las pupilas de la otra y ahí ven los años pasados en Vallecas los kilómetros juntas los éxitos y fracasos los llantos las risas las canciones y sobre todo quiénes son soy hermana y tenéis que estar unidas como yo y Juan y así pues hablaron entre ellas y se han unido otra vez sí yo creo que sí que lo que nos ha pasado incluso nos ha reforzado más mira solo con con mirarse ella ya se comprende levanto la vida junta yo creo que nos conocemos mucho más nos toleramos mucho más y nos entendemos mucho más fíjate que parece extraño pero es que es así es raro pero es verdad El secreto es su primer álbum tras la reconciliación Azúcar Moreno vuelven para intentar dar respuesta a una pregunta recurrente a lo largo de su carrera ¿cuál es el secreto de su éxito? romper corazones es algo a lo que las Azúcar Moreno estaban acostumbradas desde muy jóvenes pero aunque la dulzura de su nombre pronosticaba romances acaramelados solo una de ellas pasó por el altar con el primer chico con mi primer marido mi pareja no me casé nunca y luego ya la segunda la segunda sí su historia de amor con Roberto Oliaño fue una historia absolutamente tradicional se quiere muchísimo estas chicas se enamoraban siempre de tíos guapísimos que luego les daban una patada queriendo sobresalir más que ellas la fidelidad yo no creo tampoco en la fidelidad porque todo el mundo bueno todo el mundo mucha gente casi todos son infieles ni Antonia ni Encarna han renunciado al amor como reza su canción están divinas de la muerte así que las proposiciones no se hacen esperar no me gusta la gente cuando dice estás muy bien para tu edad ¿qué edad? sí, sí tengo 58 años y estoy bueno encantada de la vida nos hemos encontrado han sido hombres que nos entraban a saco muchas veces que salgo salimos las dos nos entran niños muy jovencitos pero gente de 20 años y yo digo pero a ver ¿dónde vas? ella ha dicho que liga mucho mira la tía anda que no tiene abuela me tiene abuela la tía por un lado te gusta porque te sube mucho la autoestima que dices jolí y tal y hoy por hoy lo puedo decir que por donde voy la gente se da la vuelta los chicos todavía damos guerra a pesar de ser mujeres ya maduras la verdad es que no nos va mal lo que pasa que yo no estoy un poco en este momento yo no yo creo que estar enamorado es un estado maravilloso me encantaría pues eso tener un amorcito pero chica yo no yo no lo encuentro estoy contenta con mi familia y con mi vida y con lo que he vivido porque creo que lo que he vivido me ha hecho ser la persona que soy ahora una persona humilde una persona normal generosa estar aquí todavía en pie y con la sensación de que vuelves a empezar y tener la fuerza todavía para poder seguir adelante dicen madre mía es que todo en la vida es posible y es verdad los al azar han demostrado durante todos estos años que por muy dura que haya sido su vida por muchas pérdidas que hayan tenido en el camino por muchos éxitos o fracasos a los que hayan tenido que hacer frente y por muchos desencuentros que hayan sufrido solo hay una cosa que puede con todo el amor de la familia yo siempre lo he pensado porque yo creo que él se lo merece de hacer un homenaje a Enrique y la canción un poco estrella que me quedo contigo cantarla un poquitito vamos a cantarla los al azar tienen muy claro parafraseando su canción que si les dan a elegir entre la familia y la gloria entre la familia y sus ideas nunca dudarían se quedan con la familia si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria a que hable la historia de mí por los siglos hay amor me quedo contigo pues me he enamorado y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte los labios sentime en tus brazos que soy muy feliz que bonito que bonito que para ti hermano